Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Indiana Jones en The Fate of Atlantis, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, después de ese aterrizaje porzoso que tuvimos con el globo. Espero no volver a verlo ni en pintura, vaya, yo no lo quiero reparar y volver a usar, ahí está muy bien, rotito. Bueno, no sé si recordáis lo que pasó, pero ya os lo recuerdo yo, Sofía se nos cayó al hoyo, ahí, en ese hoyo frente al que estoy parada. Y bueno, no sé si ponerme ya del tirón a investigar todo lo que hay en pantalla o intentar sacar a las muchachas, ir a hoyo, vamos a mirar hoyo. ¿Sofía? Tenemos bastante diálogo, ¿estás bien? No te muevas. Genial, Indy. ¿Viste a Nora Psal ahí abajo? ¡Hijo de puta! ¿Podrías hablar más fuerte? No oí eso. Bueno, hijo de puta, bastardo. Otra vez. ¿Sofía? ¿Estás bien? Bien, te sacaré enseguida. ¡Deprisa! ¿Sofía? ¿Irías por ayuda o te sacaré? Nosotros somos Indy, solitos podemos. No te muevas, te sacaré. ¡Deprisa! Sí, algunas cosas se le entienden y todo. Barril, nada. Por ahí... ¿Ves a escuchar algo? Tiendas. Sí, ahí tiene que haber gente que me ayude. Allí, allí. Se ha pillado la delantera. Las tiendas están vacías. Todo parece abandonado. ¿Y quién me va a ayudar a sacar a la joven? Habrá que buscar una cuerda. Las tiendas están vacías. Mesa. La mesa, que supongo que esto ha sido la culpable de que Sofía se caiga. Que ha cedido o algo. Está atascada en el hoyo. Y no puede usar... Ah, le doy el chicle a Sofía. Y que lo use como rampita. Usar chicle con hoyo. No creo que eso funcione. Dar chicle... Es que Sofía no me la marca. De ninguna manera. Tirar chicle. No puedo moverlo. Empujar mesa. No puedo moverlo. Tirar mesa. Entonces no puedo tirar el chicle al hoyo. Tirar... Pues nada. Mirar camión. Falta una bujía. No tengo bujía. Tengo piedra solar. Que ya me echasteis la bronca por intentar comerciar con ella. No lo sé. Para mí es una piedra, ¿vale? No sé... Será que es clave para todo el juego. Dialogo perdido. National Archaeology. Látigo. Usar látigo con hoyo. Esto vale como cuerda. No puedo. Hay una mesa que bloquea el camino. Pues... Y la mesa no se mueve. Coger mesa... Mesa. No puede, no puede. Vete... Bueno, había... Desierto, ¿no? Escalera. Claro, puedes coger la escalera y... Usarla... Para que Sofía suba. Ah, no. Simplemente otra zona. ¿Hola? Está todo muy oscuro. No puedo mirar. Pared. Empujar pared. Sí, ¿eh? Es Indie. Las paredes se empujan. No. No puedo moverlo. Ay, qué bien me vendría ahora la lamparita de queroseno, ¿eh? Ah, cosa de arcilla. ¿Qué? A lo mejor si me apago la luz de casa... Se ve algo. Coger... Bueno, mirar cosa de arcilla. Parece una jarra de cerámica. ¿Coger? Sí. Y la tengo ya. Vale. ¿Y qué hago? Romper. Tocar. Es una jarra de cerámica vacía. ¿Qué más hay? Pared, pared. Eh. Cosa tubular larga. ¿Es un tubo o una serpiente dormida? ¡Oh, un serpiente! Espero que sea un tubo. Recordemos que le tiene... ¿Ir a serpiente dormida? Cógela. Cógela, cógela. De verdad que parece una serpiente. Es un tubo. Espera, ¿qué más hay por aquí? Eh. Sí, había algo de metal. Cosa de madera afilada. Parece un palo de madera afilado. Coger... Lanza. Uy, pues estamos poco a poco construyendo aquí un artefacto interesante. Yo he leído antes algo de metal. Aquí. Cosa de metal. ¿Os podéis creer que mis ojos se están acostumbrando a la oscuridad? Y que al principio lo veía todo negro. Y ahora empiezo a distinguir cositas. Como un raíl aquí, una vagoneta. O un jarrón. No, 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 no. Generador portátil, en serio. Coge. ¿Pesa demasiado? Ah, pues empujar. Generador portátil. No puedo moverlo. ¿Usar... ...tubo con generador? No creo que eso haga nada. Cosas pequeñas de metal. Ah, es que son dos cosas, de hecho. Cosas pequeñas de metal. Parece un botón de encender o apagar. ¿A qué va a ser la luz? ¿Usar botón? Sí. Habrá que empujar botón, ¿no? No le pasa nada. Quizás no tiene gasolina. Bueno, parecía la opción correcta. Pero vamos a empujar botón. ¿No? Gasolina. Tocar pared. Pared, pared. Generador. ¿Y el botón dónde está exactamente? Bueno, hay que buscar gasolina. Escalera, escalera. ¿Coger escalera? No puedo cogerlo. ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? Nada. Eh, camión. Tiendas. Capó. Abrir capó. Pero ya he dicho antes que necesitamos una bujía. Pero a lo mejor del camión se puede extraer gasolina con el tubo. Por ejemplo. Bebiendo. Bueno, bebiendo. Metiéndoselo en la boca. Así es como los chorices te roban la gasolina. Abrir capó. Ya estaba abierto. De hecho, bujía. ¿Coger bujía? No saldrá. ¿Tirar bujía? No puedo moverlo. Y mirar cuadernas. Es que es una cuaderna. Espera. Usar cuadernas con bujía. Pero lo he hecho bien. Es que me queda la duda de... ¿Con capó? ¿Con motor? Parece que eso no funciona. Bujía. Motor. A ver si miro el motor que dice. Al motor le falta una bujía y la tapa del distribuidor. Claro, la gasolina la puedo meter aquí en la jarra de cerámica. Claro, claro, claro. Tanque de gasolina. Ábrelo, muchachote. Aquí está la gasolina. Perfecto. Usar tubo con tanque. Y ahora necesitaremos... Esto... Usar... Jarra con final del tubo. Sí, sí, sí. Suficiente. La jarra está ya. Claro, porque ha hecho un hoyo. Claro, nosotros no hemos tenido que meterlo en la boca. Aspirando. Simplemente la gravedad ha hecho su trabajo. Pues ya tenemos gasolina. Y la cuaderna esta... ¿Qué es? Es una cuaderna muy puntiaguda. Bueno, antes ha dicho lanza. Capó, bujía, camión... Bueno, vamos a tocar el botón. Que es lo que sabemos que se puede hacer. Interesante. 26. ¿Querrá decir algo el número 26? ¿Alguno de vosotros tiene 26 años? Escalera... Aquí no hay nada más. Solo tiendas. Botón, 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 botón. ¿Otra vez no veo nada? Ah, ¿dónde? Ajá. Generador. Usar... Jarra llena de gasolina con... Generador. No creo que eso haga nada. ¿Y con el botón? Pero sí, si había por aquí un botón. Pequeña cosa de metal. Abrir. Cosa de metal. Parece que no se abre. Y... Tirar cosa de metal. ¿Sí? No le pasa nada. Quizá no tiene gasolina. Ah, vale, vale, vale. Usar gasolina con tapón de metal. Mejor abrirlo primero, pero si es lo que he hecho y me has dicho que no. Ahora está abierto. He vaciado la jarra en el tubo. Perfecto. ¿Y ahora podemos usar generador? Bueno, ¿con qué? ¿Con esto? ¿Con cuadernas? No creo que eso haga nada. Ahora pulsa el botón. Usar... Cosa pequeña de metal. Por fin. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Bueno, estoy contenta conmigo. Tubo de gasolina, generador... Nada, nada. Dibujo. ¿Es el dibujo de un cofre o un arca? He visto eso antes. Pues en la peli de la bosca del arca perdida. Chico. Estaca de madera. ¡Uf! Que va a haber vampiros y todo en el juego. Es una especie de estaca de madera antigua. Y podemos montarlo así como un puzzle. No creo que eso funcione. ¿Por qué tenemos estas piezas arqueológicas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y aquí qué hay? Pared. Esta pared parece que se empuja. Es una pared rocosa derrumbada. ¿Empujar? No puedo moverlo. Un momentito. No puedo moverlo. Ya. Y puedes usar cuaderna con pared. Sí. Sí que puedes usar la cuaderna con pared. Lo he hecho por hacer. Hay un mural que ha dicho... Me lo he perdido. Y esto es como... Mirar mural. Un mapa de la isla de Creta con un agujero en el centro. Pues mete la estaca en el... En el agujero. Mete cualquier cosa que se pueda en el agujero indie. A ver. A ver qué haces. Yo creo que un agujero. Ir a estaca en agujero. Ah, vale. Que sí. Que lo ha hecho. Que lo ha hecho. Vale. El caso es que ya tenemos una estaca en agujero. Supongo que hay que ponerle otra vez la cuaderna. Y girar. Usar cuaderna con estaca. Ah, vale. Pues no. Déjate de tonterías. Que no es... Empuja la estaca. Solo llega hasta aquí. Tira de la estaca. Ah, vale. Simplemente tirar es cogerla. Vuelve a ponerla ahí. ¿Chicle? Usar chicle con estaca. No. Lático. Al aire. Usar lático con estaca. No creo que eso funcione. No, si yo tampoco creo que funcione indie. Vamos a ver si hay... Esta cuerdecilla no se podría coger. No. Para ayudar a Sofía. Pues yo veo ahí... Cuerda. O lo que sea. Generador. Vamos otra vez al generador. Es un... Usar botón. Se apaga. Pues usar botón. Mejor con luz que sin luz, ¿verdad? Con el dibujo del arca no se hace nada. Bueno, voy a ver si Sofía... Me ayuda. A lo mejor... No sé. Sale algún diálogo nuevo. Tiendas. Y mesa. Eh, no, no, no te vaya. Vete para acá. Hablar con hoyo. ¿Sofía? No te muevas. Iré a por ayuda. Solo bromeaba. Claro, le habrá dicho no. Es un normal. Que todo está rodeado de nazis. ¿Cómo vas a traer a un nazi a que te ayude con el agujero? Aquí no hay nada. Desierto infernal, ¿no? Excavación. Desierto impenetrable. Eso era. Parece enorme e impenetrable. Excavación. Pues ve a excavación. O la excavación simplemente es toda esta zona de aquí. Entonces. Tuvo... Falta una bujía. Ir a motor. A ver. Abrir. Cerrar. Hablar. Coger. Empujar. Mirar. Mirar bujía. A ver si te dice una pista. Bujía. ¿Eso es lo que dice? ¿Que te... Que falta una bujía? Sí. Camión. Empujar camión. No puedo moverlo. Puerta. Abrir puerta. Amigo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Puedes subirte? No. 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 No puedo ver nada. Dar. Abrir. Cerrar. Coger. Hablar. ¿En serio? ¿Voy a tener que cortar ya? Después de 10-15 minutos para pediros ayuda. Esto no es un tablón perdido. Ni nada. Hoyos. Tiendas. Tiendas. Es que lo que sea se hace ahí dentro. Sí. Ya íbamos bien. Hemos colocado eso en el mural. Baja. No puede ir por un camino más corto, ¿no? Tiene que dar todo el rodeo. Qué sensación de que estoy caminando demasiado. Bien. Aquí no. No hay nada, es decir. Por aquí... Tubo de gasolina. Vamos a mirar el tubo de gasolina. Aquí va la gasolina. Vale. Generador. Ya está usado. No se puede hacer nada más con él, ¿no? Usar generador. Con... Ah, con algo. Con algo. ¿Con dibujo? No, parece que eso no funciona. El generador entonces se puede... Usar con algo. Por aquí no hay nada, solo dibujo. Usar... Cuaderna con dibujo. No creo que eso funcione. Usar piedra solar con dibujo. No. Pues yo digo a lo mejor, a lo mejor. Y ya nos pasamos el juego del tirón, ¿no? Bueno. Estaca en agujero. Usar piedra solar con... Es una estaca de madera metida en el agujero del mapa. Piedra solar. ¿Qué? Que sí, ¿eh? Que sí que lo ha metido. Era ahí. Ha colocado... Vale. El disco de piedra. Y ahora sí. Usar... Cuaderna con disco de piedra y girar. No creo que eso funcione. Vaya, que quiero yo girar la piedra esta. No sé por qué. Empujar... Disco de piedra. Ah, pues. Genial. Genial. Cambiamos fondo a disco de piedra. No. Ahora. Altos cuernos. Sol de mediodía. Ocaso. No me digas que esto es un puzzle. Eso no hizo nada. Oscuridad. Ah, vale. Y... ¿Y cómo sé? Bueno. Vete... Paso por... Paso a paso. Eso no hizo nada. Pues ya está. Probar uno a uno. Eso no hizo nada. Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Que ni siquiera he girado esta vez. Eso no hizo nada. Aquí sí que no va a hacer nada. Eso no hizo nada. A ver, vamos a buscarle lógica. Sol de mediodía. Ocaso. Oscuridad. Sol de amanecer. ¿Qué lo tenemos que hacer? Como... Por orden. Empezamos por el sol. Después el ocaso. Oscuridad. Ah, vale. Vamos a empezar por el sol del amanecer. Bien. Sol de amanecer. Sol del mediodía. Ocaso. Y oscuridad. No, no. Al re... ¡Tío! Sol del amanecer. Ocaso. Ahora. Click. Vale, tenía lógica. Tenía lógica. Sofía. Ah, mírala. Se está ahí. Pensé que ibas a dejarme ahí. Créeme, estuve tentado de hacerlo. Por suerte para ti no lo hiciste. Tengo algo que quizás necesitemos. Una tapa de distribuidor. Eso que es una bujía. Me cayó la cabeza cuando me caí en el hoyo. Y aún hay más. Mira. ¿Qué es esto? Es un pezambar en una cuerda. Ya lo veo. ¿Qué utilidad tiene? ¿Y yo qué sé? ¿Tienes tú algo más interesante? Quizás. Mira dónde está colocada la piedra solar en este mural. La isla de Creta. Seguro que en Creta encontraremos... La mayor colonia andante mencionada por Platón. Posiblemente. ¡Vamos! Pezambar en una cuerda que ahora no tiene... ...sentido alguno. Supongo que más adelante sí. Y... Tapa de distribuidor. No sé si esto cuenta como bujía o no. Bueno, vamos a explorar la puerta secreta. A ver dónde ha estado Sofía metida. Sofía ya lo encontró todo. Vale. Me quedo sin saber lo que hay dentro. Indy, no olvides la piedra solar. Pues menos mal. Menos mal. Voy a pensar que no le tengo... ...ningún cariño a la piedra solar. Primero intentando comerciar con ella y ahora dejándomela ahí. Eh... No, no, no. Eh... Tirar. ¿Perdona? Yo lo que quiero es co... Ah, bueno. ¿Por qué tirar? Coge. Piedra. Coger. Piedra. Disco de piedra. Bien. Y también me voy a llevar la estaca. Coger. Estaca. Ah, simplemente cierro la puerta. Pero me da igual que la puerta se quede cerrada. Yo me llevo mi estaca. Por si me encuentro un vampiro o lo que sea. Vamos a ver si el distribuidor vale con el camión. Porque si no, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? ¿Cómo? El globo ya no funciona. Usar tapa de distribuidor con bujía. No creo que eso funcione. Con... Motor. Encaja. Bujía. Pues ya está. Pues cierra el capó. Y... Entra. Entra. Bueno, habla con Sofía. A ver si ella te dice algo. Sofía. Mira, te agradezco que me hayas salvado la vida. Pero no tenemos tiempo para charlar. Vamos a Creta. Claro, en camioncito. Nos vamos a ir de Argelia a Creta. Dí que sí, Sofía. Es un tubo que sale de un tanque de gasolina. Pues quítalo. Coge el tubo. Y cierra esto. Aquí está la gasolina. Cerrar. Tanque. Y ya está. Móntate. Móntate. Usar camión. El motor no arranca por alguna razón. ¿Por qué razón no arranca el motor? Pero si ya hemos solucionado el problema. Usar bujía. Con... ¿Con qué? Con cuaderna. Con estaca. Con pez. No creo que eso funcione. Y usar pez. Apunta al collar de Sofía. Debe estar detectando residuos de orichalco. Qué fuerte me parece. Qué fuerte. Claro, porque... El orichalco... Lo mueve todo. Pero... Sigo... Sin enterarme. Entonces... Sofía, ¿me das tu colgante o algo? ¿Sofía? No... No me hace... Ninguna nueva opción, ¿eh? De hecho... No he entendido bien lo que ha pasado con el pez. Usar... Pez. Apunta al collar de Sofía. Coger, hablar, empujar... ¿Bugía? No puedo moverlo. Mirar... ¿Bugía? Falta... ¡Ah! Que falta una bujía todavía. Mirar... ¿Motor? Pues no sé dónde... Quieres que encuentre una bujía. ¿Estaca? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya estoy contenta con... El avance que ha habido. Y... Me echáis una manita. Ahora sí que tengo que recurrir a vosotros. Pistas. Pistas sutiles. O... Bueno, como la mayoría no habéis jugado el juego. ¿Qué os ocurre a vosotros? ¿Qué puedo hacer? Opciones que probar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya en el siguiente más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberlo visto. Y... Que vaya bien la cosa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!